...que es un nuevo dinosaurio herbívoro, de cuello largo, cola muy larga, cuatro patas y cabeza pequeña que proviene de un periodo de tiempo que es muy poco conocido, que se conocen muy pocos restos fósiles en todos lados y en el cual hemos encontrado un cráneo bastante completo que es, de hecho, la familia a la cual pertenece Bajadasauros que es la familia de Icraniosaurides, son los herbívoros, es el cráneo más completo que se conoce para ese grupo y además presenta la particularidad de tener las espinas neurales de las vértebras del cuello sumamente alargadas que nosotros estimamos, de acuerdo a la forma de las espinas, la forma del cráneo, de que este animal las utilizaba a modo de defensa en el momento en que estaba alimentándose, que era siempre al ras del suelo comiendo vegetación muy baja estas espinas, digamos, que repelían el ataque de posibles predadores si bien no tenemos el esqueleto completo, como decíamos, lo podemos comparar tranquilamente con Amargasaurus que es prácticamente del mismo tamaño y anda en los nueve metros de largo, más o menos pero lo curioso es que otros dicrosaurios también andan en más o menos ese tamaño entonces es evidente que su posición en la ecología de aquellos tiempos quizás era parecida, ¿no? entre todos estos animales, ocupaban como lo que llamamos los biólogos un nicho, una zona adaptativa concreta de pastadores estos animales existen desde el Jurásico, o sea, desde unos 150 millones de años en África seguramente acá también, pero no los hemos encontrado y acá en Bajadasaurus lo que tenemos es un animal de 140 millones de años Amargasaurus es de 130 Amargasaurus es de 130 millones de años